Allá en las costas de Icaño había un fallador famoso que en un sueño silencioso enterró sus desengaños Un viejito murmuró a uno de aquellos paisanos como él era Cayetano dijo se quedó callado Esta era su melodía, melodía contrapuntera en las noches maillineras cantaba esperando el día Cayo Gómez ya no está pero está su paisanada y habiendo coplas rimadas su canto no morirá Se topó con Julio Sosa Sacha cantor de gramilla hombre de coplas sencillas humildes pero vistosa Pasó una noche cantando el ritmo de chacarera con un pollito de herrera que recién venía emplumando Carrerista y tabiador, Juan Sequeira el lugonero fue el amigo verdadero del sachero payador Mientras haya guitarra y vino no falte quien canta y tome Decía don Cayo Gómez un complero campesino ¡Gracias! 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 Gracias.